El parcial es hasta el tema que dio Manuel de crecimiento del árbol. Así que bueno, comunicate cualquier cosa con nosotros. Ah, Oki, vos no estás en el grupo de WhatsApp. No, porque yo aparecí ahora... Ah, te agrego. En abril, el primero de abril recién volví a mi vida estudiantil por problemas técnicos. Bueno, después tenemos a Rocío Sede. ¿Vos, Rocío, también estás por entregarle a Jorge los trabajos? Tendría. Me faltan los últimos, pero sí, cuando los tenga, los mando. Bueno, pero ¿tu intención es rendir entonces ahora, es viernes? Sí. Bueno, lo mismo, lo que necesites en el curso de la semana, escribinos todo lo que haga falta, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, los trabajos no los mandé. Mandé el primero y me quedaron los otros. Los tengo, pero no todos hechos. Bueno, aunque sean, mandanos las guías de repaso, porque como que las guías son para ustedes y para nosotros. Para ustedes, porque si entienden todo lo que dice la guía de repaso, quiere decir que están en condiciones. Y para nosotros, a ver dónde hay algunas dudas, si necesitan algo. Así que todos, si nos pueden mandar las guías de repaso diciendo, esto lo entiendo, esto no lo entiendo, esto más o menos. Dale, gracias. No. Y después tenemos, felicitas, tu minelo. Tu minelo. Feli. Buena. Hola. ¿Qué tal? En la lista que pasó, Jorge, tampoco tenés ningún trabajo. No, yo los tengo hechos, pero los tengo hechos en papel, porque se me complicó un poquito con Excel. Sí. Pero ahora, siendo el trabajo práctico integrador, ya me quedaron claras algunas cosas del Excel, así que voy a pasar todo. Bueno. Podés mandar las fotos, no te preocupes con eso. Ah, bueno. Sí, exacto. Y el integrador, si lo tenés avanzado, pero no lo tenés terminado, mándalo igual. Me falta el último. Forma. Bueno, lo mando. Sí, 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 mándamelo, mándamelo así y vamos ganando tiempo. Dale. ¿Alguien más que tenga el trabajo integrador ahí casi, casi listo y me lo podría mandar? Yo, che, pero no quiero seguir avanzando hasta tanto tenga terminado el informe, el cuestionario de ecuaciones de volumen. Calculo que lo termino hoy, después sigo con crecimiento y avanzo con el integrador. De todas maneras, esta semana pretendía ser la exclusiva para biometría. Bueno, vos sos Mauricio el que estaba hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Profe, soy Malena. Ah, Malena. Yo también me falta, creo que entregué hasta el 3. El resto los tengo todos hechos, excepto el último, que no lo toqué porque estuve con el integrador. Y no se los entregué porque o me faltó alguna cosita que tengo que modificar del Excel o alguna pregunta teórica. Pero bueno, los tengo hechos y se los voy a mandar. Bueno, bueno, perfecto. Lo mismo para todos, ¿no? Traten de repasar las guías. Y el de nada falta el último, así que... ¿Te falta el último? Esperá que yo no me acuerdo cuál es el último punto. Déjenme mirarlo. No, todavía no lo vi el último, por eso. Bueno, bueno, pero si no lo tienen al 100% y quieren mandármelo para remarcar algunas dudas y eso, háganlo, ¿no? Si quieren hacerlo ahora, digamos, aprovechemos el horario de la clase para hacer un ida y vuelta intensivo, digamos. Marcelo, acá contaron. Bueno, te quería decir, yo creo que tanto el integrador como el de crecimiento los mandé. El resto ya lo había mandado. No, y después también que con el pasar del tiempo un poco algunos, viste, algunas cosas se me han olvidado. No sé, se me han confuso. Se empieza a ser confuso. Bueno. No sé si podemos hacer un buen repaso. Vamos a hacer una cosa. Manuel. ¿Vos vas a arrancar con el repaso del crecimiento? Me habían comentado, Dani me había dicho que tenía un par de dudas y quería ver esas dudas. Pero no sé si hay más dudas con respecto al práctico de crecimiento. Aparte de Dani, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto al último práctico. ¿Querés que arranquemos, Marcelo? Esperá, una cosa más. A Malena Postiglioni. Porque ahora me mezclé, hay más de una Malena. La que habló fue, sí, hay dos. Malena Postiglioni, no sé si está. No, Tanto Haya como Male me dijeron que no podían asistir y por eso estoy grabando la... Sí, sí, yo al final estoy, así que yo era. Ah, era vos. Estoy bastante confundida. O sea, lo mismo hoy, yo iba a hacer una consulta, al final no llegué a tocar el último TP y encima cursé hasta la una. Así que nada, con lo virtual me olvido los horarios. Bien, bien. Está bien. Yo quería preguntarle a Malena. Malena empezó el año pasado. Malena Postiglioni. Claro, pero me parece que no está mal. No la veo. Está bien, está bien. Sí, quería preguntarle algo a ella. ¿Cuál es? Pero bueno, listo. Entonces, Manuel, ¿la arrancás? Sí. Bueno, Dani, contanos un poco la duda que tenías con respecto al último práctico. Espera que hablo tú. Dime. Sí, Manu, en realidad era con el gráfico, lo que vos habías hecho del cambio de la escala de... Ah, sí. En el X, que no lo logré. No sé, me di cuenta, pero no te preocupes, me fijo. No, no, lo vemos, lo vemos. Es con respecto a eso, es mover la escala nada más. Después lo otro, en realidad... A ver qué pasa. Sí, te escucho. Con respecto a... Espera que te... Tancá. ¿Ahí lo ven? Ahí sí se ve. Perfecto. Con respecto al gráfico este, lo que hice... Si vos te fijás, el problema de la escala que tiene este gráfico es que en azul están las restas que nosotros habíamos hablado. ¿Te acordás? Sí. El incremento corriente era, por ejemplo, 97 menos 96. Sí. Y teníamos que meter un valor intermedio. En este caso nosotros lo graficamos como el año siguiente, el año final sería, el 97. Sí. El punto 04, que es el que estoy marcando ahora, ¿sí? Es este punto. Sí. Es el primer redondelito azul del gráfico, ¿sí? Sí. Que en realidad sería la resta entre 97 y 96. Sería el períodos. Sí. Bueno, esa es la única diferencia que tenemos nosotros con respecto al gráfico. Nosotros estamos poniendo en el mismo lugar el corriente, que es 04, con el 056, que es el IMA del año 97. En realidad este 04 tendría que estar entre este y este, pero por una cuestión de eje, de este eje, lo ponemos al final. Por eso coincide. En realidad, todo esto en gráfico azul tendría que estar corrido ahí, a la mitad entre los dos puntos. Porque sería el incremento entre el año 6 y el año 5. Eso era lo único que había comentado yo. Sí, pero de hecho... Ah, perdón. Sí, eso era lo que vos estabas preguntando. En realidad, con respecto a abajo, que vos lo haces empezar en 5. Yo te lo había mandado desde cero y no logré encontrar cómo lo cambiaste a 5. Ah, una cuestión de Excel. Claro. Mirá, si es así. Botón derecho. Format plot area. No, no es format plot area. A ver si lo tengo acá. Format data fail, tampoco. No sé si le pasa el resto, pero no se ven las opciones que se desplegan. ¿Se ve este cuadrado? No, se ven cuadrados negros. Oh, me decía. Ah, estaba apareciendo y se borró. Sí. Bueno, lo que tenés que hacer es, en donde dice Select Data, que es la opción cuando apretás el botón derecho sobre los puntos. Sí. Aparece, vos le tenés que explicar al Excel que tenés que usar esto como eje X. Antes, cuando hicimos el gráfico, no le habíamos dicho nada sobre cuál era el eje X. Al no ponerle nada, el Excel se imagina que es cero, empieza en cero. Y nosotros acá le estamos diciendo que empieza en 5. No sé si vos ves, cuando marco esto, se ve que está seleccionado. Esto en violeta y esto en azul. Bueno, eso es lo que hay que lograr. Tenés que lograr que le indique los dos ejes. Ok. Si vos le decís un solo eje, el Excel se imagina que empieza en cero. Es como que yo quiera graficar esto. Si yo grafico esta sola columna, ¿sí? Me va a aparecer en el eje Y esta escala y en el eje X del cero al veintiséis. Al de cero al veintiuno, que son el orden de estos números. Sí, son cosas de Excel. No sé si ustedes han usado en computación o algo. ¿Pero no es más conveniente que empiece el cero? No, porque es la edad. Este árbol tenía 5 años, cuando tenía un diámetro sin cortesos, de 2,7. Fíjate que todavía tenés. No lo midieron acá. El 4, 3, 2 y 1. Arrancaron a medir el 5. Y una pregunta más, Manu. Vos, en la última columna, la de incremento anual medio, agregaste decimales. ¿Eso bajo qué criterio lo hacés? Porque una de mis dudas es justamente cuántos decimales considero, por una cuestión de lo que habíamos aprendido en una de las unidades, en medición de cifras, cifras significativas y todo eso. Número de decimales que tenés que usar, es el número, es la precisión que usaste acá. ¿Con qué? Acá solamente lo metiste al milímetro. ¿Ves? El DAP es en centímetros, 2,7 milímetros. Entonces, el IAM tiene que estar en la misma, debería estar en las mismas unidades que vos mediste esto, si no estás mintiendo al ponerle más decimales. Claro. Entonces tiene que estar así. Un comentario, chicos, con respecto a esto. Sí, lo que está diciendo Manuel es exactamente así. Ahora, ¿es frecuente que uno trabaje con más decimales de lo que es la precisión real? Claro, porque si no, no tendrías este gráfico. Se repetiría. Imaginate que este gráfico, perdón, Marcelo. Imaginate que este gráfico lo tenés así. ¿No? Entonces va a dar 6,6 el mismo valor. Y acá vemos que no es el mismo valor. Claro. 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Y esto implicaría que el gráfico sea un escalón. Repite, sube una unidad, repite, sube una unidad. Obviamente que las cifras significativas son para mostrar los resultados. Pero cuando uno grafica, es hasta un ciclo significativo. Bien. Está bien, Manu. Gracias. Oye, otra aclaración, chicos. Estas preguntas, el gráfico de Excel y todo eso, está súper bien que las aclaremos, pero no tienen nada que ver con el parcial. El parcial no van a necesitar nada de eso. No, es que yo no se lo iba a preguntar, pero ya que sacó el tema, digo, bueno, le planteo lo que en realidad era y después me surgió lo de las cifras. Claro. No, no, está perfecto. Si a través de biometría forestal ustedes pueden aprender un poco más de planilla de cálculo, está perfecto, digamos. Eso no es ningún problema. Manu, por mi parte, listo. Bien. Entonces, porque a mí me quedó en el eje X, me quedaron el año, ¿viste? No me quedó la edad. Entonces estoy tratando de arreglarlo a mí. Claro, eso es lo mismo. Vos, cuando haces así, tenés esto que va a marcar. Vos podés hacer esto, correrlo, ¡tac! ¿Lo ves? Claro. Sí. Y queda en año. Eso me pasa cuando lo pongo en año. Y bueno, córrelo al 6. Córrelo a la edad. Ahí va. Si no lo tenés, insertá la columna, mándale los números de los años y después move. Acá lo mismo, ¿ves? Estoy clickeando acá y tenés. Está en edad. Genial. Ahí lo correcí. Bien. Y después, Manu, para el punto 6, ¿viste que hay que aplicar la fórmula de Pressler? Sí. Eso yo tengo una duda, a ver si lo... Porque vos hiciste una aclaración... No, en el 6 hiciste una aclaración del porciento, ¿no? Incremento por ciento... Incremento por ciento del periodo del punto 3. Sí, en el punto 6. Déjame ver... Déjame ver. Banca, que necesito. Bueno, ahí va. Esta es la ayuda, ¿sí? Esta es la pregunta que tenés con respecto al punto 6. Cuando te pide expresar los incrementos en los puntos 3 y 4 como porcentaje usando la forma de Pressler, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro del tomo de la ayuda del trabajo de crecimiento. Claro, pero tenemos en el... En el guabo hay una fórmula de Pressler que es para calcular lo mismo, ¿no? Es 200 dividido en el periodo... Sí, son equivalentes. Sí, sí, sí. Sí, son equivalentes, sí. Lo que pasa es que en la fórmula que aparece en esa guía no es tan evidente que lo que está poniendo como denominador es el promedio de los dos diámetros. Ah, acá, puedo aprovechar que tenés esta página a la vista de todos. Les quiero hacer una aclaración. Cambié en el aula virtual esta mañana... Déjame... Ahí. Ven... Ahí, perfecto, sí. ¿Ven que la fórmula de interés compuesto? Dice, supongamos que medimos un árbol en la actualidad y que en los próximos años va a crecer un 10% del DAP actual. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, y después dice, entonces si quiero estimar el DAP dentro de 3 años, DAP N con N igual a 3 años, tengo que... Y ahí pone primero una fórmula que dice, DAP N es igual a DAP 0 más DAP 0 por 10 sobre 100, más... Bueno, y eso lo repite 3 veces, ¿sí? Bueno, y en el renglón siguiente dice, de acá sale que DAP N es igual a DAP 0 por 1 más 10, que es ahí, no menos 10. Entonces, eso está mal, eso está mal y puse la versión corregida en el aula virtual. Bien. Bien. Buenísimo. Entonces, entonces, arriba la fórmula también la tenés, no es más ahí, es DAP 0 o más, DAP 0 por 10%, por DAP 0 por 10%, ¿no es así? Es así, perfecto, gracias a otro error. Eso es un por, debería ser un por, sí. ¿Acá? Sí. Perdón, Marcelo, una pregunta, porque se me había cortado la comunicación. Estas fórmulas que ustedes están viendo acá ahora, no son las que usamos directamente en el práctico, ¿o sí? Interés compuesto no hay en el práctico. ¿Y en el examen? Por eso, usamos solo Pressler. En el examen, probablemente tampoco. Sí, básicamente Pressler, sí. Pero en el práctico, cuando nos pidieron usar la fórmula de Pressler, en porcentaje era DAP final menos DAP inicial por 200, sobre la suma de los DAP por 3. Sí. Estoy contestando medio de memoria, pero sí, 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 es eso. Es el incremento dividido el promedio de los DAP, ¿no? El promedio entre el DAP inicial y el DAP final. Hay una que dice TN menos TO, dividido TN más TO, por 200 dividido N. Esa sería la que sería igual, ¿no? A esa era la que yo me refería, para preguntarte si esa era la que había que usar en el ejercicio. Esa es la que está en la guía que ustedes tienen, ¿no? Si me dan un momento, la abro, porque si no les estoy contestando de memoria y preferiría que no. Ahí la estoy abriendo, Marcelo la abro y la comparto. Ah, perfecto, sí. No, no. No, no. Mientras se abre, les digo, la de interés compuesto que está acá y que estábamos descubriendo más de un error, ahora la vuelvo a revisar y vuelvo a subir a la ola virtual. Pero tengan en cuenta que... Le vamos a dar más importancia a las otras. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Y hay un eco. Hola. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Gracias. Aguantamos, no hay problema. ¿Lo ven? Sí, se ve. Bien. Bien. Ahí están las fórmulas de interés simple y la de Pressler. Bien. Acá está la de Pressler, perfecto. Sí, la de Pressler es Tn menos T0 dividido Tn más T0 por 200 sobre n. Sí. Entonces esa era la que nos pedían de usar. Sí, está explicada en esta ayuda, está explicada, porque cuando uno la ve así como está acá, no es para nada evidente que lo que hace es similar a otras anteriores, pero lo que hace es dividir por el promedio de los diámetros, ¿no? Tenemos un diámetro inicial y un diámetro final, que son T0 y Tn. Lo que está en el numerador Tn menos T0, se nos fue, yo no veo más, ¿no? ¿Ustedes? No, no se ve. Bueno, no importa. Bien. Vamos a precisar. Lo que está en el numerador Tn menos T0 es el diámetro final menos el diámetro inicial. ¿Sí? Es el incremento. Lo que está en el denominador Tn más T0 es la suma de los dos diámetros. Fíjense que acá multiplica por 200, ¿no es cierto? ¿De dónde sale ese 2? Ese 2 es el promedio de Tn más T0 dividido 2. O sea, es el promedio de los dos diámetros, pero que como está dividiendo allá abajo, lo pasó para arriba. ¿Sí? Lo único que hace es el incremento dividido del promedio de los dos diámetros, multiplicado por 100 sobre N, por número de años. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno. Ahora igual podemos hacer, ya que querían hacer un repaso, podemos hacer un repasito sobre las guías de repaso. Sí, buenísimo. Bueno. Si tienen alguna pregunta más para Manuel, y si no, Manuel me pasa el administrador y hacemos un repaso. Vale. Por mi parte no, gracias. Vale, ahí te pasa el call. Bueno. 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 Gracias. Sí, no estaba hablando. Estabas esperando a ver si daba alguna señal de que me lo habías pasado. Sí, te lo pasé ya. Ah, ya está. Bueno, a ver, intento compartir pantalla. A ver. Dale, dale. Perfecto. ¿Está? Sí, se ve. Perfecto. Estamos con la guía de repaso 1, entonces, acá. Bueno, ahí arranco, ¿eh? Un momentito. Bien, listo. Bueno, vamos a hacer un repasito rápido por esta. Guía de repaso 1, guía de repaso 2 y tengo una sobre crecimiento de árboles también, que la vamos a mirar. Creo que no se las mandé o sí. ¿Alguien se acuerda? Creo que no, si no, ahora se las comparto en un ratito. ¿La guía de repaso 2? ¿La 3? ¿La 3 mandó? Sí, sí, la mandó. Bueno, ahora les mando la 3. Ah, bueno. Bueno. Esto, arrancamos entonces la guía de repaso 1 sobre escalas. Bien. Primer punto. El volumen de un árbol en metros cúbicos es una escala absoluta. Es una escala cuantitativa, podríamos decir una variable cuantitativa. Y sería una variable cuantitativa continua, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que es continua? Que no es contable. Como por ejemplo podría ser, no sé, el número de ramas. El número de ramas es 0, 1, 2. Entre dos valores hay un número finito de casos. Entre uno y cinco hay tres valores posibles. En cambio en una escala cuantitativa continua, entre dos valores hay infinitos valores posibles. Por ejemplo, si un árbol tiene un volumen de un metro cúbico y el otro tiene un volumen de dos metros cúbicos, en el medio hay infinitos valores posibles. Eso es una escala cuantitativa continua. Esta es una escala absoluta. ¿Por qué? Porque es una escala absoluta porque el cero tiene un significado físico. Y significa que no hay volumen. Lo mismo podríamos decir de la masa. Podríamos decir de la altura. ¿Alguna duda con esto? No. O por lo menos no. Bien. Perfecto. La siguiente. Temperatura. Es el típico caso contrastante con el anterior. ¿Por qué? Es una variable continua. Es cuantitativa continua. Pero los valores son arbitrarios. Alguien inventó la escala. Y cuando dice, en la escala de grados centígrados, por ejemplo, cuando dice cero, no quiere decir que no hay más temperatura. No, no. Nada que ver. Es un cero arbitrario. Ese cero no tiene un significado físico específico. No quiere decir ausencia de la variable. Como en el caso del volumen. ¿Sí? ¿Está? No son muchas las escalas de este tipo. Bien. ¿Sigo? Sí, profe. Bien. Altura. La altura es una variable cuantitativa continua. Se expresa en una escala absoluta. No es cierto como si hay cero altura. Si la altura vale cero es que no hay nada que tenga altura. ¿Sí? Perfecto. Pero podríamos llegar a expresarla en una escala ordinal. Muchas veces las variables cuantitativas que son de medición compleja se pueden expresar en una escala ordinal. ¿Qué es una escala ordinal? Bueno, es una escala que tiene categorías. Pero entre esas categorías hay una relación de magnitud. Si yo clasifico a los árboles como bajos, medianos y altos, estoy diciendo que medianos, los medianos, son más altos que los bajos. Que los altos son más altos que los medianos. ¿Sí? Medianos, no lo sé. ¿Cuánto es la diferencia de altura entre medianos y bajos? No lo sé. Pero hay una relación de magnitud entre los distintos niveles de una escala ordinal. Por ejemplo, imaginen una variable realmente dificultosa de medir como podría ser grado de pudrición del tronco. ¿Cómo se mide eso? Es difícil. Ahora, ¿puedo usar una escala ordinal? Sí. Está sano, un poco podrido, muy podrido. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, perfecto. Bien. La variable especie. Bueno, especie es una variable nominal. Tiene categorías igual que la ordinal, pero hay una diferencia muy grande entre una variable ordinal y una nominal y una nominal. ¿Cuál es? Dijimos que en la ordinal había diferencias de magnitud entre los distintos niveles. En cambio, en la nominal no. Uno puede decir, la especie es algarrobo, quebracho, mistol, lo que sea. No hay ninguna diferencia de magnitud entre algarrobo y quebracho. Son dos cosas distintas. En el caso de variables ordinales existe toda una gran rama de la estadística que se llama estadística por rangos o estadística no paramétrica que se aplica a ese tipo de variables. Por ejemplo, si yo tengo más de una variable ordinal, puedo calcular una correlación entre ellas. Pero con las variables nominales no. Las variables nominales, el único análisis posible es la distribución de frecuencias. Por ejemplo, ¿es algarrobo más frecuente quebracho? Ese tipo de cosas. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Sí. Listo. Yo siempre espero que me contesten así. Está bien. Bueno. El error es la diferencia entre el valor observado y el valor verdadero. Muy bien. Cualquier definición de error que venga después, error absoluto, error relativo, son distintas maneras de expresar esto que está indicado en este punto 5. La diferencia entre el valor observado y el valor verdadero. Eso es error. Bueno, después dice, el error aleatorio se distribuye al azar por encima o por debajo de un valor verdadero. Ahí seguimos. Después dice, el error asociado con una medición es sesgado si tiende a alejarse del valor verdadero con más frecuencia en un sentido que en otro. ¿Está claro esto? Yo tengo una pregunta que había en un TPE. Adelante. ¿Cuál de los errores es inevitable? Sería el aleatorio, ¿no? ¿O hay algún otro que no se puede evitar? Mirá, un error sesgado puede ser aleatorio, pero tener un sesgo. El error aleatorio no se puede evitar nunca. ¿Cuál se puede evitar? ¿Se puede evitar un error grosero? Por ejemplo, que en vez de anotar 125, anoto 25. Ahí es un error grosero. ¿Se puede evitar? Sí, si hubiera prestado atención, no lo cometía. ¿Se puede evitar un error de lectura? Pero sí, un error aleatorio no se puede evitar. Y un error sesgado puede ser tener una componente aleatoria. Pero, por ejemplo, yo les voy a dar un caso típico. Cuando uno mide el área basal con una cinta. Vieron que el área basal la puedo medir con una cinta, con una forcípula. Si yo la mido con una cinta, lo que estoy midiendo en realidad es una circunferencia. Es el perímetro del tronco. Cuando la mido con cinta, lo que estoy midiendo es el perímetro. Si el tronco es un círculo perfecto, la medición que yo haga del área basal a partir de ese perímetro va a estar bien. A menos que, imaginemos que el árbol es un cilindro perfecto. O sea, tiene una sección circular. Cuando yo mido con la cinta, voy a medir la circunferencia. Y el área que voy a calcular está bien. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien. Pero, ¿qué pasa si yo tengo la cinta inclinada? Ahí sí estoy cometiendo un error. Y ese grado de inclinación puedo no notarlo. Cada vez que yo incline la cinta al medir esas áreas, voy a estar cometiendo un error que puede ser mayor o menor según cuánto se me tuerza la cinta, pero siempre va a estar por encima del área verdadera de ese árbol. Es decir, va a ser un error aleatorio, pero siempre positivo. Entonces claramente va a ser sesgado. También hay otro ejemplo, Marcelo, que es cuando vos medís con cintas diamétricas, empieza a marcar el diámetro, no en el inicio de la cinta, sino mucho después. Entonces a veces vos te confundís y puedes hacer todo un inventario, no poniendo el cero en donde debés. Entonces ahí también te da un error por defecto. Perfecto. La cinta diamétrica arranca no en el inicio de la cinta, como en la cinta métrica, sino que espera más o menos 10 centímetros para empezar a medir el cero. Entonces ese error siempre te va a dar por menos. También con respecto a medir, pero esto es muy fino, medir fuera del rango de temperatura de la cinta, por el coeficiente de dilatación. En la cinta se está escrito cuál es el rango de temperatura que tenés que usar. Entonces si hace muchísimo frío, la cinta va a ser más chica. Eso también es otro efecto, otro sistemático. Perfecto. Sí, el caso de que uno empiece a medir fuera del cero, como dijo Manuel recién, es claramente un error sistemático, y si uno se da cuenta lo puede arreglar, porque el error sistemático es constante. También se puede pensar con el clinómetro que mide en porcentaje y ángulo. Puede ser que vos te confundas y midas siempre con una de las dos escalas que no es la que vos pensás que es. Es decir, de ese tipo de errores son que arrancas mal y terminás mal. Entonces no es que a veces medís aleatoriamente con una escala o la otra, sino que es sistemático. Siempre haces el mismo error. Y siempre es opositivo o negativo. Bien, entonces el sistemático ya está. Errores groseros ya lo mencionamos. Y error de muestreo. Error de muestreo creo que nos figura en la guía así como tal, pero no quería dejar de mencionárselo. Error de muestreo, porque sobre todo vamos a hablar mucho más adelante, es la diferencia que hay entre un valor verdadero y el que obtenemos a través de una muestra. El ejemplo que hay acá dice, hay un rodal de 1800 hectáreas, bueno, tiene un montón de árboles. Si yo quiero saber la altura promedio, tomo al azar 40 árboles de todos los que hay en esas 1800 hectáreas, y calculo la altura promedio con esos 40 árboles, ¿me va a dar lo mismo que si yo midiera todos los árboles de las 1800 hectáreas? No, no me va a dar lo mismo. La diferencia entre uno y otro se llama error de muestreo. Bueno, hasta acá, con todos los errores. ¿Hay alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, exactitud y precisión. La medición más exacta es la que más se acerca al valor verdadero. Eso es exactitud. No hay que confundir exactitud, que es esto, cuanto más próximo al valor verdadero, más exacto es algo, con precisión. Precisión, lo que me dice, es qué tan variable, es la medición que yo estoy haciendo. Si yo uso un clinómetro para tomar la lectura superior en la altura de un árbol, y hago muchas veces la misma medición, y el ángulo varía mucho, quiere decir que estoy midiendo con baja precisión. Vieron que, bueno, usted lamentablemente... Marcelo. Sí. Me parece que ahí, porque con Marquina ya lo habíamos hablado, precisión, vos te hablás, por ejemplo, centímetros, milímetros, nanómetros, eso es ser preciso. Y exacto, si vos, por ejemplo, le das al valor verdadero. O sea, si vos sos poco exacto, estás fuera de lo verdadero. No sé si, perdón. Sí, exactitud es eso, ¿no? Es la diferencia entre lo que vos medís o estimás y el valor verdadero. Si tu resultado está muy alejado es porque tenés poca exactitud. Cuanto más se acerca el valor verdadero, mayor es la exactitud. Pero la precisión, no importa si es milímetros o centímetros, es que tan variable es tu resultado. Si yo tomo la lectura superior con un clinómetro y ese ángulo que tomo varía mucho al repetir la medida, quiere decir que tengo poca precisión. Yo puedo tener un clinómetro, suele ocurrir en los clinómetros, ustedes lamentablemente no lo vieron mucho, pero es una ruedita que cuando uno mide el ángulo se mueve y se detiene en la lectura correcta. Si esa ruedita está un poco sucia, gastada, tiende a detenerse en lugares diferentes cada vez que la uso. ¿Y qué es lo que pasa en consecuencia? La medida difiere mucho entre distintas mediciones. Eso es baja precisión. ¿Está claro, Lautaro? No sé si coincide con lo que vos tenías. Sí, la verdad no. Pero más o menos, bueno, a veces uno tiene que... Pero lo estoy buscando y todo, y el instrumento preciso es el que mide... Vamos a decir, si yo mido, qué sé yo, con metros, es poco preciso. Si yo mido con centímetros, a lo mejor es poco preciso para el caso. Si vos midís con milímetros o nanómetros, está siendo muy preciso. ¿Me entendés? Sí, eso es la precisión del instrumento. Claro. Pero la precisión de la medida es la variabilidad que tiene. Bueno, bueno, lo tomas así. Sí, 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 no hay problema. Yo voy a buscar ahora, después de esta clase, voy a buscar si encuentro algún material complementario que les venga bien. Pero no sé si Jorge por ahí les dio un ejemplo muy clásico, que es alguien que está haciendo tiro al blanco. Es preciso si la boca, ¿no? Es preciso si todos los tiros están concentrados en un área pequeña. Aunque esa área no esté en el centro del blanco. ¿Sí? O sea, un tirador puede ser preciso, pero no ser exacto. No supongamos que todos los tiros están acumulados en un costado del blanco. Eso es un tirador preciso. ¿Es exacto? No. Para que sea preciso y exacto, tiene que ser todos los disparos acumulados en el centro del blanco. Eso es preciso y exacto que cayó en el centro. Sí. Les voy a pasar algún de estos grafiquitos que son muy claros. Pero sí, precisión es una medida de la variabilidad en el resultado que obtengo. Pero la precisión tiene que ver también, o sea, más que todo es cuánto se acercan los valores obtenidos al promedio que estás usando, ¿no? En una serie de mediciones. No sé si te entendí. La definición la definición que tenemos es la precisión está dada por el grado de apiñamiento de las observaciones alrededor de su promedio. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Que no sean muy variables al promedio de la sumatoria de los datos. Perfecto, al promedio de los datos. Exactamente. Sí, eso está bien. Cuanto menos variables la medición que estoy haciendo, más parecidos van a ser todos los resultados. Y no es necesario establecer una tolerancia porque puede ser también que si está fuera la tolerancia ya el dato obtenido es erróneo. de eso, bueno, depende de cada situación y algún criterio que pueda, pero no se puede establecer un criterio general. ¿Algún otro comentario con respecto a esto? No, por mi no. Bien, seguimos. Bueno, medición del DAP. ¿Qué instrumentos tengo para medir DAP? Cinta métrica, cinta diamétrica, forcípula. La forcípula mide un diámetro, o sea, siempre vamos a estar asumiendo que los árboles tienen sección circular. Eso puede ser más cierto, puede ser menos cierto. Tanto la forcípula como la medición con cinta van a asumir que la sección es circular. Entonces, si yo hago una medida con la forcípula, voy a asumir que estoy midiendo el diámetro de esa sección circular. Y si hago la medida con la cinta, voy a asumir que estoy midiendo la circunferencia de esa sección circular. Ninguna de las dos es cierta. ¿Cómo puedo mejorar mi medición si tengo la forcípula? Bueno, puedo tomar más de una medida con la forcípula. Y entonces, bueno, promediar las distintas medidas y entonces decir, bueno, de esa manera me aproximo mejor a lo que podría ser el área de esa sección. Siempre transversal al eje longitudinal y bien cruzado, o sea, en un sentido y en el otro. Sí, cuando se hacen dos mediciones con la forcípula se hace perpendicular la una con respecto a la otra. Bien, ahora pensemos en lo siguiente. Vamos a suponer que el árbol se parece más a una elipse que a una sección circular. Si yo tomo dos medidas con la forcípula y trato de hacer coincidir el diámetro mayor con una medición y el diámetro menor con la otra medición, puede ser que mi estimación del área se aproxime bastante. ¿Y qué pasa si la hago con la cinta? Si la hago con la cinta voy a estar cometiendo siempre un error por exceso. ¿Por qué? Para un perímetro dado que el perímetro es lo que yo mido con la cinta la figura geométrica que tiene máxima área es el círculo. Cualquier otra figura geométrica cualquier otra forma de la sección va a tener menos área que el círculo. Entonces si la sección del árbol no es circular la medición con la cinta va a ser siempre una sobre estimación. ¿Está claro? Sí, profesor. Bien. la única diferencia entre una cinta métrica y una cinta diamétrica es que una viene expresada en centímetros de circunferencia y la otra viene ya convertida a la escala a cuál es el diámetro que le corresponde a esa circunferencia. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, gracias. Bien. 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 Ahora llegamos listo con el DAP. Entonces pasamos a altura. ¿Con altura? ¿Con altura? Bueno. ¿Hay algún inconveniente con la medición de la altura? Si para medir la altura usamos un blume o un hipsómetro usamos un hipsómetro blume o un clinómetro vamos a estar aplicando los mismos principios. Solo que el hipsómetro blume ya tiene la escala graduada para convertir los ángulos que estoy midiendo en metros de altura. ¿Sí? ¿Está claro eso? El hipsómetro blume y el clinómetro miden de la misma manera. ¿Sí? Miden ángulos. Tengo que conocer el ángulo superior, el ángulo inferior y la distancia. ¿Está claro? Sí, la pregunta ah, perdón, sí, sí, va. No, pregunta, pregunta. Dale, eso. El clinómetro es el que te da en grados sexagisimales o en porcentaje dependiente y es el que tenés que conocer también la altura de tus ojos, ¿no? Sumarle la altura de tus ojos, ¿cuál era el que ya te daba la altura? Porque había uno que había que hacer la conversión, me parece, ¿no? Sí, el clinómetro, el clinómetro lo podés medir en grados, el ángulo en grados o en porcentaje dependiente, sí. Tenés que conocer la distancia horizontal al árbol, siempre. El blume, el elipsómetro blume, también medís un ángulo, Tomás, un ángulo a la punta más alta del árbol, otro ángulo a la base del árbol, ¿sí? Si vos tomás esos dos ángulos, no tenés que conocer la altura del observador ni nada de eso, ahora lo ves. Tomando esos dos ángulos y la distancia está todo hecho. La diferencia es que uno te da el ángulo y el otro te da directamente la altura. ¿Cómo es que te da directamente la altura? El elipsómetro te da a la altura directamente, ¿no? El elipsómetro lo que requiere es que vos te pares a una distancia conocida y leas en la escala correspondiente a esa distancia. Entonces, lo único que hace es que ya te sacó las cuentas. Yo lo que tengo que hacer es pararme acá con cualquiera de los dos instrumentos. medir el ángulo a la parte más alta, medir el ángulo a la parte más baja y medir esta distancia que después la voy a convertir a la distancia horizontal. ¿Sí? ¿Está claro? ¿El clinómetro necesita también saber una distancia fija? Por ejemplo, 15... Hay clinómetros que vienen con distancia fija, pero no es imprescindible. Vos puedes ¿Y el Blumelace te da el dato de la altura directamente? Yo pensé que no habíamos hecho con tanto con Blumelace como clinómetro la fórmula. El Blumelace si vos te... En general trae una escala de 15 metros otra de 20 metros puede ser 25 o 30. Nosotros lo que hacíamos era corregir la altura o sea que no me parece ¿no? Ah, sí, con la inclinación de la pendiente. Solamente eso entonces corregimos el dato de la distancia a la base del árbol con el coseno. Si hay pendiente hay que corregir la distancia. Sí. ¿Y si te confundís de escala en el Blumelace y lees con otra? eso con la regla de 3 ¿no era? Sí. Si yo usé la escala de 20 metros pero estaba parado a 15 metros ¿sí? Sí. Tengo que hacer 15 dividido 20 y eso lo multiplico por la altura del árbol. Buenísimo. Piensen que si yo estoy más cerca de lo que dice la escala voy a tener una altura mayor de la que realmente tiene el árbol. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces la distancia a la que me paré dividido la distancia de la escala. Profe una pregunta entonces cuando es con Ipsómetro Blume el caso en el que tengamos que aplicar el coseno de un ángulo va a ser solo cuando haya ángulo en la pendiente. Sí. Si no hay ángulo de pendiente solo tenemos directamente la altura ya. Sí exactamente vos mirás para arriba del árbol y te da un tramo mirás para abajo del árbol y te da otro tramo perfecto y esos dos los sumás sí ¿qué pasa cuando la parte más alta de la copa ¿dónde estás? Bueno sí sí porque el de abajo sale negativo sí vos restás bien ¿qué pasa cuando el punto más alto de la copa no coincide con la base del tronco? Hay que tomar todo a la vertical donde está ese punto ¿qué quiere decir todo? el ángulo superior el ángulo inferior y la distancia ¿sí? ¿está claro? Sí profe en este caso la vertical ya posiblemente no coincida con el punto de apoyo del árbol exacto esto es súper importante porque a veces hay árboles en los que esta diferencia puede ser de varios metros eso no lo entendí muy bien ahora entiendo el dibujo la copa está inclinada el punto más alto de la copa no coincide con la base del tronco ¿sí? sí entonces yo tengo que tomar la lectura superior acá pero la lectura inferior acá no al tronco bueno ahora entendí sí gracias y la distancia también a ese punto sí estoy bien bueno ¿qué pasa cuando el terreno no tiene pendiente? vamos a suponer que esto no tiene pendiente en realidad tiene una pequeña pendiente pero vamos a suponer que no tiene pendiente si el terreno no tiene pendiente este ángulo inferior no necesito medirlo porque esta distancia va a ser la altura del observador entonces en los casos en los que no hay pendiente puedo tomar solo el ángulo superior y sumarle la altura del observador ¿está? sí es lo que preguntaba hoy Enzo si no me equivoco eso con cualquiera de los dos ¿no? cualquiera de los dos sí una aclaración creo que me había preguntado Daniel en alguna consulta que los datos de pendiente es muy común por no decir siempre sean en positivo nunca van a decir tiene una pendiente de menos 20% no van a decir 20% pendiente ¿por qué? porque el coseno de un ángulo es igual si el ángulo es positivo o negativo entonces si yo pongo la pendiente positivo o negativo el coseno al corregir por el coseno me va a dar lo mismo ¿te va a dar positivo? ¿te va a dar una altura positiva o distancia? me va a dar un resultado positivo ese coseno del ángulo después lo voy a multiplicar típicamente en nuestro caso para corregir la distancia horizontal ¿sí? vamos a suponer que estamos corrigiendo esto creo que abajo vamos al de abajo bien acá tengo en rojo la distancia medida con cinta sobre el plano inclinado en azul la distancia corregida llevada al plano horizontal este ángulo vamos a suponer que tiene 18 grados si yo hago coseno de 18 es igual a coseno de menos 18 ese resultado va a ser siempre positivo entonces cuando yo multiplique el coseno del ángulo por la distancia en rojo me va a dar lo mismo si yo tomé el ángulo como positivo o como negativo me va a dar lo mismo siempre positivo ¿cómo hiciste para medir eso no me olvidé para medir esa pendiente que está en azul con la digamos esa pendiente ¿cómo hiciste para medir? ¿cómo medí la pendiente? ajá con el clinómetro la pendiente se mide con el clinómetro si yo sé que la altura del observador sobre el árbol da acá eso necesito medirlo o buscar un compañero de trabajo que tenga más o menos mi altura entonces tomo la lectura con el clinómetro y obtengo esto que con respecto a la horizontal me da la inclinación del terreno ¿está bien? ¿pero no habría una diferencia si la pendiente está para abajo o para arriba? hay una diferencia en el dibujito solamente hay una diferencia en el dibujo en las cuentas ninguna ninguna diferencia no les repito si yo saco el coseno de 18 o el coseno de menos 18 me da lo mismo el mismo resultado siempre positivo cuando me digan sigo sigo listo ¿listo profe? bueno vamos distancia corregida bueno es bastante común que la pendiente del terreno quede expresada en pendiente por ciento por ejemplo 20% de pendiente 25% de pendiente ¿cómo saco el coseno si me están dando la pendiente en por ciento? bueno lo primero que hago es la pendiente dividido 100 o sea si tengo 20% de pendiente me va a quedar 0,2 y a eso le saco el arco tangente o sea ¿cuál es el ángulo cuya tangente es 0,2? una vez que tengo ese ángulo le saco el coseno o sea profe sería coseno de alfa ¿no? o es lo mismo coseno de arco tangente el arco tangente el arco tangente de la pendiente sobre 100 puedo hacer todo eso junto de un solo paso siempre acuérdense que las planillas de cálculo tienen que pasar a radianes ¿no? en este caso bueno les daría ¿está claro? sí bien creo que se terminó la guía 1 vamos a la guía 2 ¿escuchan rubio ustedes? ¿de mi micrófono? no bien perfecto listo cubicación el volumen de un árbol se puede estimar mediante un procedimiento denominado cubicación que puede ser simple o compuesta según se considera el ejemplar compuesto como una pieza única o varias piezas ¿esto está claro? si yo agarro un árbol lo apeo cortado por la base luego lo corto cuando el fuste considero que se terminó ¿cuándo se termina el fuste? bueno no hay un límite natural del fuste es lo que cada uno considera el límite del fuste puede ser cuando comienza la primera ramificación puede ser cuando está por debajo de algún diámetro eso eso de la mitad del DAP no eso es Pressler después hablamos pero no hay un límite natural para el fuste cada uno lo define en función de la situación que tiene que resolver comercial puede ser comercial puede ser cuando se ramifica cuando se ramifica la primera ramificación depende del tipo de crecimiento del árbol también a veces ¿para qué nos interesa el volumen de un árbol? bueno nos puede interesar porque para saber cuánto sacamos de un determinado producto pero nos puede interesar por otras razones también las estimaciones de volumen de los árboles muchas veces se usan muchas veces se usan para estimar almacenaje de carbono en un bosque y ahí no es comercial bien ¿qué está? bueno bueno entonces apegamos el árbol la base lo cortamos a 0,3 metros o sea 30 centímetros y arriba lo cortamos donde consideramos que termine el puste bien toda esa pieza yo la puedo tomar el área inferior el área superior y aplicar smalian puedo tomar el área inferior el área superior y el área media y aplicar newton ¿sí? o puedo hacer otra cosa ¿qué otra cosa puedo hacer? seleccionarlo en distintas partes bien tomar un montón de diámetros a lo largo del tronco ¿es mejor eso? Hoover sí sí es mejor pero Hoover es la mitad ¿no? ¿cierto? sí ¿por qué es mejor? tenés más precisión ¿seguro? ¿alguna otra opinión? sí porque el área media se acerca mucho más a la que en realidad es en cada parte del tronco estamos discutiendo otra cosa ¿eh? la pregunta fue ¿cuánta precisión necesites según lo que estés haciendo? voy a repetir la pregunta dijimos ¿puedo tomar el área inferior el área superior de todo el tronco el área media si ustedes quieren aplico newton la mejor o puedo tomar muchas medidas del diámetro a lo largo del tronco y usar Svalian por ejemplo entonces ¿qué es mejor y por qué? es mejor tomar la sección de más abajo siempre la inferior porque es la más grande pero si yo tomo un montón lo mejor lo mejor es newton o después le sigues Svalian cuando tomás mucha hacer los promedios de los diámetros bueno vamos con la respuesta para mí como la compañera decía depende lo que quieras no pero seccionar siempre te va a dar más precisión porque vos sabés para cada sección del árbol el volumen más aproximado al real ¿cómo se llama eso? ¿precisión? ¿o qué? es el resultado más exacto igual siempre conviene usar newton porque de las tres formas geométricas es el único que nunca sobreestima o subestima bueno cuando yo tengo el árbol lapeado no me puedo permitir el lujo de hacer una estimación inexacta porque me tomé un montón de trabajo un montón de tiempo y tengo el árbol ahí para hacer una medida bien exacta y no la voy a hacer no eso es imperdonable entonces si tengo el árbol lapeado voy a tomar muchos diámetros a lo largo del árbol porque de esa manera lo que voy a hacer es cubicar pequeñas secciones cuya suma va a ser el volumen de ese árbol si yo tomo pequeñas secciones ¿qué quiere decir pequeñas secciones? por ejemplo dos metros de largo y tomo todos los diámetros de ese tronco cada dos metros ahí puedo usar Smalian no necesito otra medida en el medio y aplicar Newton no ya es bastante corta con tener una troza perdón una sección de dos metros y aplicar Smalian ya está ¿necesito cortarlo? no no necesito cortarlo puedo usar una forcípula y tomar todos los diámetros al largo de ese tronco apeado sin cortarlo piensen que cortar es tiempo es combustible tengo que tener ahí alguien trabajando o hacerlo yo no hace falta cortarlo una pregunta cuando vos tenés por ejemplo un árbol de 40 metros largo supongamos ¿no? y vos vas a tomar el diámetro vos podés asumir que el diámetro con corteza y sin corteza vos podés asumir que el largo de la corteza o sea que el radio de la corteza es igual en todo el tronco o tenés que tomarlo en diferentes partes podés asumirlo la respuesta es cualquiera de las dos cosas podés asumirlo o podés usar un factor de corteza que sea función de la altura cosa bastante improbable que tengas pero se puede hacer claro porque si vos tenés un árbol muy grande y tenés o sea lo tomás con corteza a diferentes secciones va a aumentar el error o sea la parte que no sería salta en general cuando es posible lo que vos decís es posible y en algunos casos tal vez valga la pena porque digamos pero es muy frecuente muy 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 frecuente que nuestras estimaciones de volumen a nivel del árbol y del rodal tengan mucha menos información de lo que vos estás planteando bien ¿algo más? y otra era la pregunta la pregunta esa de ¿por qué más que todo se usa Huber y Esmalian y no Newton que es algo que según la forma geométrica es más exacto eso es lo que no me termina de cerrar ¿se usa por convención Huber y Esmalian porque es más simple? no si mirá si vos tenés por algún motivo tenés muy limitado el número de mediciones que podés hacer tal vez podés elegir Newton sí está bien por ejemplo si vos vas a cubicar un árbol en pie porque no es lo mismo tener un árbol en pie que apeado si lo tenés apeado podemos hacer lo que dijimos recién de tomar muchos diámetros ¿no? cada dos metros es muchos diámetros total no nos cuesta nada con una forcícula lo tomamos y a cada sección de dos metros de largo no vale la pena aplicarle Huber con Esmalian ya está ahora ¿qué pasa si no podés apear el árbol y tenés que de alguna manera tomar tres diámetros tomás el diámetro a la base ese está fácil un diámetro más arriba y otro diámetro al medio bueno capaz que podés en ese caso tomar tres diámetros y aplicar Huber ese sería un buen caso mi pregunta va hacia ¿cuál modelo geométrico tenés que elegir? bueno por eso para no agarrarle ¿no? si la sección es suficientemente corta como para dos metros no va a haber diferencia entre un modelo y otro si vos tenés pocas mediciones de diámetro para una longitud mucho mayor bueno ahí sí podés poner un poco de el ojo en el cuál es el modelo que vas a usar y usar Newton claro pero Newton es indiferente al modelo por eso me llama la atención o sea Newton para un parabolio de un cono o un neiloide es igual la precisión la exactitud por eso pero Huber y Smalian no por eso si vos tenés que hacer pocas mediciones es usar Newton y en el caso que vos tengas un árbol apeado ahí en el suelo digamos no tengas que trozarlo y te tomes las medidas con con la forcícula cada dos metros y haces un promedio en todas las partes o sea área de la base más área de la superior por la distancia por la altura que mide ese tronco y después sumas digamos en todas las partes o solo en las de abajo todas claro y en Newton tendrías que hacer no sé me pregunto si tendrías que hacer la de la base no hace falta medir en porciones de a dos o solo podés de dos metros digo o solo podés hacer la de la base en la media y la superior o sea si en Newton también tengo que separar en dos metros las mediciones o puedo hacer directamente no es que si vos agarrás y medís el diámetro cada dos metros y aplicás es Malian o aplicás Newton imaginemos una troza de cuatro metros de largo entonces vos la medís en la base a los dos metros y a los cuatro metros ¿está bien? ¿qué podés hacer? ¿aplicarle es Malian a las dos o aplicarle Newton a una sola? ¿sí? ¿está bien? no va a haber mucha diferencia y si la hay no lo voy a saber porque las trozas son cortas ¿sí? yo nunca voy a saber el modelo que tiene el árbol y lo que estoy tratando de hacer cuando tomo secciones cortas de dos metros es hacer que las irregularidades del trompo no se expresen tanto una pregunta ¿se puede indagar hacia la forma geométrica que estás buscando ¿no? porque vos por ejemplo si usás Hoover y usás Malian sobre el mismo supongamos sobre un mismo objeto y me da un volumen por ejemplo en el Hoover que subestima y en el Malian me da un volumen que sobreestima o sea un volumen mayor al obtenido en el Hoover yo podría decir que la forma geométrica sería un cono sí se podría hacer o algo que está en el medio porque pensá que el árbol no va a ser un modelo regular no yo sé que seguramente que el volumen real esté entre la sobreestimación y la subestimación pero dependiendo de lo que hace cada modelo podría decir qué forma geométrica se asemeja al árbol lo que pasa es que el valor verdadero no lo vas a conocer pero sabría que está en tres intervalos entonces podés disminuir el error de cantidad de volumen que estás pero por qué cómo vas a saber cómo vas a saber y vos tenés que uno sobreestima ¿no? pero y cómo sabes que sobreestima si no si no conoces el verdadero porque aplico las dos diferentes fórmulas al mismo problema pero eso te va a dar igual sea la forma que sea el árbol van a dar valores casi iguales aproximados ¿no? o sea por ejemplo no si en la práctica van a ser van a ser muy parecidos lo que yo te digo es que nunca vas a saber si sobreestima o subestima porque no sabés cuál es el volumen del árbol la comparación entre los modelos va a ser la podés hacer en la planilla de cálculo sin el árbol no se escuchó ¿no se escuchó? que la comparación sin el árbol ahí terminó sin el árbol bueno ¿podemos seguir? sí bien entonces nos salimos del primer punto yo el árbol lo puedo cubicar como una sola troza o lo puedo cubicar como varias secciones si lo hago como varias secciones voy a obtener una estimación más exacta ¿por qué? porque cuanto más corta sea la pieza más se va a aproximar al modelo que asume la fórmula que yo esté usando profe te agrego una cosa después de todo lo que se charló con esto que vos dijiste yo como dijo hace un ratito sobre el mismo objeto según las trozas que yo tenga sobre el mismo objeto puedo aplicar diferentes fórmulas o sea para poner en la sección la parte basal aplico una fórmula para la parte media otra fórmula y así mira si en teoría sí se podría nada lo prohíbe no se hace no no se hace si vos tenés el árbol apegado aplicás Smileyan eso es la eso es la práctica para qué me podría servir Newton o Uber pueden ser más útiles cuando estoy cubicando algo donde puedo tengo que ahorrar el número de mediciones por ejemplo el árbol en pie o qué sé yo si tuviera los árboles apeados pero tengo poco tiempo no sé una situación así cuando yo tengo que ahorrar el número de mediciones cuál es la ventaja de Uber por ejemplo si yo llego como máximo con el árbol en pie a medir un diámetro a los 8 metros ponele y yo sé que el PUS te sigue si yo aplico Smileyan voy a cubicarse a los 8 metros pero si yo aplico Uber y tomo ese diámetro como el punto medio entonces voy a llegar un poquito más arriba si está ahora con eso me haces preguntarte por Presler está muy bien voy a abrir voy a abrir una hojita que tenía con Presler dos segunditos había abierto no se ve nada no 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 ya ya denme un segundito sacas esto bien no 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 sé por qué no me termina de cargar, pero ya viene. Le paso, descansamos un poquito. ¿Cuál sería la pregunta con Pressler? ¿Querés que haga una introducción? No, simplemente que vos hablaste de Newton, hablaste de Smalian, hablaste de Hoover, pero no mencionamos Pressler más que a nivel teórico y para entenderla, pero para aplicarla en los TP no la aplicamos. Entonces, ¿con qué criterio la aplicaríamos? Si querés hacer una introducción, tampoco está bueno. Bueno, en principio, son dos cosas completamente distintas. Pressler es una forma de estimar el volumen del árbol principalmente en pie. Y las otras se usan principalmente para cubicar el árbol apeado. No exclusivamente, pero si podemos hacer una diferencia es eso. Pressler en general, si está el árbol apeado, nunca, nunca, nunca vamos a usar Pressler. ¿Por qué? Porque es mucho más exacto hacer Smalian cada dos metros. Mucho más exacto. Por ahí, esa es la diferencia más tajante que les puedo dar. Sobre un árbol apeado, nunca usaríamos Pressler. Bien. En cambio, sobre un árbol en pie, podría funcionar. ¿Qué necesitamos para estimar el volumen con Pressler? Necesitamos. ¿Me están viendo todos, no? Sí, sí, sí. Bien. Necesitamos el diámetro a una base, que puede ser la base del árbol o puede ser el DAP. Y la altura o la distancia entre ese diámetro y la posición del tronco donde ese diámetro se reduce a la mitad. Bien, ¿es fácil en el campo determinar esto? No, no es muy fácil. Pressler está bien, funciona, sí, funciona bien. Pero esto no es fácil de hacer. Bien. Ahora, supongamos que decidimos usarlo y que podemos hacer una medición acá y podemos determinar a qué distancia ese diámetro se reduce a la mitad. Bien. Lo único que queda es aplicar la fórmula de Pressler y me va a decir el volumen de todo este cuerpo, asumiendo que es un paraboloide. Y listo. Quedó resuelto. Ahora, si lo mismo yo lo apliqué desde el DAP, el paraboloide en cuestión va a ser este. Y me va a faltar esta parte. Y es frecuente que si yo usé Pressler a partir del DAP, esto lo asuma como un cilindro que tiene un metro de longitud y el diámetro igual al DAP. ¿Algo más? No, comprendido. Bien. ¿Sigo? Esperen que no me deja. Un momentito. Bien, estamos por acá, ¿no es cierto? Bien, esta es la de Pressler, que ya la pasamos. Esto también lo damos. Bien, forma. Profe, una pregunta. Sí. La explicación por el método gráfico, ¿es importante o no es importante? Porque no es tan complicada el tema de aplicar la fórmula. Una vez que te dan lo que se dibujó y la escala correspondiente. Pero no tiene más duda que eso. Sí, es cierto lo que vos decís, pero no se usa mucho. Bueno, yo porque los métodos gráficos, viste, le he metido a fondo, pero el tema de los gráficos no es ensayado mucho ahí porque no llego con el tiempo. No, 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 no. Hay muchas cosas que son métodos viejos y que los libros y los apuntes los siguen repitiendo, pero que ya no van. No. Bien. ¿Sigo? Bueno, forma. Lo que entendemos por forma es la relación que existe entre el volumen de un árbol y el volumen de un cuerpo de referencia. No es que nosotros describamos cuál es la forma, sino que describimos esa relación. Y el cuerpo de referencia más común es el cilindro. O sea que el coeficiente de forma más común es el coeficiente cilíndrico de forma. ¿Cuál es el cilindro de referencia? O sea, bueno, es un cilindro que tiene por base el DAP y por altura, la altura total del árbol o la altura del FUSCHEN. Puede ser cualquiera de las dos. ¿Está claro eso? Sí, yo creo. Siempre, 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 siempre es menor que uno. Nunca un árbol va a tener un volumen igual a ese cilindro de referencia. Nunca, nunca, jamás. ¿Está claro? Siempre vamos a tener un factor de forma que sea 0,3, 0,4, 0,5. Y ya es raro más que eso. ¿Tan poquito? Sí, y sobre todo si tomamos la altura total del árbol. Sí. Ah, claro, sí, con altura total, sí, sí. Es muy frecuente tomar la altura total del árbol para el factor de forma. Muy frecuente. ¿Por qué es muy frecuente? Es más fácil saber la altura total del árbol que la altura del FUSCHEN. La altura del FUSCHEN depende, entre distintas personas van a mirar en distintos lugares para medir la altura. Piensen que uno de los errores, una de las fuentes de error más frecuente en la medición de la altura es el criterio con que distintas personas consideran cuál es el punto más alto del árbol. A dónde apuntamos con el instrumento es una de las fuentes de error bastante grandes. Profe, una pregunta. Vos ahí le estás diciendo si usamos la altura total del árbol. Sí. Al usar la altura total del árbol, ¿qué es lo que veníamos haciendo antes? Medir la altura con clinómetros, por ejemplo. Pero ahí no estaría yo sobreestimando una cantidad de madera porque tengo un espacio de copa con madera que es, digamos, comercialmente tal vez no utilizable. No, no, no. Porque el volumen real que vos estás usando para calcular el factor de forma es el volumen que a vos te interesa. Bueno, entonces vas a decir, si el coeficiente de forma te dio 0,3, vas a decir, para este árbol que tiene 30 de edad y 20 metros de altura, voy a tener ese volumen multiplicado por 0,3. Sí, pero igualmente la duda mía está dentro del valor de altura, cómo la tomé. Cuando la defino como altura total. Pero creo que la respuesta a tu pregunta está en el numerador, es el volumen real. Esa proporción está calculada con el volumen real, que es el que a vos te interesa. Bueno, está medio cocina. ¿Cómo? Está medio cocina, la voy a tener que decantar un poco. Bueno, dale, pensalo y cualquier cosa escribime. Vos decís, si yo tomo la altura total, estoy metiendo partes del árbol que no me interesan. Claro. Sí. Eso es lo que usás para calcular el volumen de referencia. ¿Sí? Sí. Pero el volumen real es el que a vos te interesa. Sí, está bien. Entonces, cuando vos calculás y te dio 0,3, te dice, bueno, para un volumen aparente de tanto, solo el 0,3 es el volumen que me interesa. Está. Sí, sí, sí. Ahí sí. Bien. Bueno, después dice, una vez conocido el factor promedio de una especie, se lo puede utilizar para estimar el volumen de un árbol, si se conoce su DAP y su altura de fuste o total, según el caso. Esto es lo que hablábamos recién. Una vez que yo calculé el factor de forma, vamos a suponer que fue con la altura total, y me dio 0,3, yo agarro un árbol, le mido el DAP, le mido la altura total, y digo, 0,3 por ese volumen, es el volumen que a mí me interesa. Bueno, después viene otro punto, que sí es frecuente calcular todo para especies plantadas, que son funciones de abusamiento, y que me dice cuánto es el diámetro del fuste a distintas alturas. Eso es común, está calculado para algunas especies de mucho interés. Por ejemplo, eucaliptus grandis en la Patagonia, que es una especie muy plantada, muy estudiada, existe en funciones de abusamiento. ¿Sigo? Bueno, después viene, fíjense que estamos todos temas relacionados, viene ecuación de volumen. Se está haciendo largo el repaso, ¿no? Ustedes díganme si voy más rápido o no. ¿Venimos bien? Sí, profe, venimos. Sí, sí. Bien, bueno. ¿Cuántos hay? ¿Se fue alguno o no? Bien, listo. Ecuaciones, ecuaciones de volumen. Las ecuaciones de volumen, lo que tienen por objetivo, es decirme, permitirme estimar el volumen de un árbol, el volumen de un árbol, a partir de una variable fácil de medir, que puede ser el DAP, o puede ser el DAP y la altura. Es lo posible que sea solo el DAP, porque ya sabemos que medir la altura es más difícil, lleva más tiempo. Todo lo que aumenta el tiempo de campo es caro, el tiempo en el campo es plata. Todo lo que aumenta el tiempo en el campo no lo voy a querer. Y sobre todo hay otro problema, es que la altura siempre tiene mucho más error de medición que el DAP. Aún así, aún después de haber dicho todo eso, es bastante frecuente que las ecuaciones de volumen incluyan la altura. Bien, esto dice, la ordenada al origen normalmente se aproxima a cero. ¿Sí? Está claro esto que estamos viendo, ¿no? Bien, esto se aproxima a cero porque si el DAP es cero, el volumen estimado quiero que sea cero. Así que A va a tener que valer algo parecido a cero. En Excel era, ¿cómo se ponía? ¿Ordenada al origen? ¿O eje X? Eje X, ¿no? Eje Y. No sé. ¿Vos decís para que...? Para sacar el A. ¿Para obligar a lo que sea cero o...? No, no, no. Para sacar el A. Cuando vos le agregás una línea de tendencia a los puntos, directamente... B era pendiente y A era... Sí, ordenada al origen constante es frecuente. Bueno. En muchos programas, la verdad no me acuerdo en Excel, pero en muchos programas le llaman la constante del modelo. Dice, si se quiere ajustar esa función, hay que conocer el DAP y el volumen de una cantidad de árboles cuyos DAP representen el rango de variación de los DAP de la especie. ¿Implica un procedimiento de cubicación con árboles apeados o en pie? ¿Está claro todo lo que significa, todo lo que dice esta parte? ¿Está claro? Sí, tenía que tener una serie de datos. ¿Puede pasar que la ecuación de volumen ya la ajustó alguien y yo la uso? Por ejemplo, si yo voy a estimar el volumen de eucaliptus grandis en Entre Ríos, hay ecuaciones ajustadas. Yo puedo buscar en la biografía, ¿y qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar cosas como esta, el valor de A y el valor de B. Entonces, ¿qué hago? Mido el DAP de un árbol y aplico esta función que ya me la dieron. Ya conozco los parámetros. ¿Está claro? Sí. Bien, pero ¿qué pasa si yo lo quiero aplicar para una especie o una zona en donde no fue ajustada? Entonces quiero ajustar mi propia ecuación de volumen. ¿Qué necesito? Necesito una cantidad de árboles de los cuales conozco el DAP y el volumen y que esos árboles estén en el rango de variación del DAP que tiene esa zona y esa especie. ¿Está claro? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ir al campo, medir el DAP de una cantidad de árboles que están en ese rango y cubicarlos. Uno representativo, digamos. Los árboles que yo mido tienen que estar dentro del rango de variación de los DAP de la especie. Tienen que representar ese rango. Una vez que tengo todos esos datos, vamos a suponer que fueron no sé, 45 árboles. Para cada uno de esos 45 árboles yo tengo el DAP y el volumen. ¿Sí? De cada uno de ellos. ¿Está claro? Sí. Sí, te seguimos. Bien, bien. Entonces, una vez que tengo esos datos, voy a ajustar el modelo. Como lo hicieron ustedes con Jorge en InfoCAD o en Excel. ¿Cuál es el procedimiento que ajusta el modelo lineal? Es una regresión lineal. ¿Y cómo mido qué tan bueno es el ajuste? Lo mido, por ejemplo, con R2. R2 se acerca a uno si el ajuste es perfecto. Se aleja de uno a la medida que el ajuste es peor. ¿Un R2 aceptable? ¿O un valor? No, no existe. No existe. Es lo mejor que puedo conseguir. Y si el R2 es tirando abajo, por ejemplo, qué sé yo, 0,6 no es un super ajuste de un modelo. En general, los modelos están buenos si están por arriba de 0,8, 0,70 y pico. Pero, si yo no tengo ninguna otra herramienta y tengo un R2 de 0,65 y lo uso, ¿qué va a ser? Después vamos a este punto. Dice, el modelo con solo el DAP tiene un buen ajuste siempre y cuando el DAP y la altura tengan una buena correlación lineal. ¿Por qué? ¿Por qué? La primera parte. que la altura no acompañe? O sea que varía mucho. ¿No estarías teniendo un buen volumen? ¿Una buena correlación con el volumen? Sí. No, lo que pide esta primera parte es que entre el DAP y la altura haya una buena correlación. ¿Por qué? Lo malo que le puede pasar a este modelo es lo siguiente. Si yo tengo dos árboles con 30 centímetros de DAP o sea el mismo DAP pero uno tiene 15 metros de altura y el otro tiene 25 metros de altura el volumen va a ser muy distinto pero mi modelo les va a estimar el mismo. ¿Sí? En cambio si hay una buena correlación entre el DAP y la altura no va a pasar eso no puede haber árboles con el mismo DAP que tengan alturas muy diferentes porque si no no habría buena correlación entre el DAP y la altura. ¿Sí? Dice en cambio si hay árboles si árboles con igual DAP pueden tener alturas muy diferentes el modelo no sirve porque estima el mismo volumen para todos. ¿Está? Entonces la correlación entre el DAP y la altura me asegura me asegura que no pase esto. ¿Está claro? Sí, profesor. Bien. Perfecto. Entonces vamos a suponer que no hay una buena correlación entre el DAP y la altura y que árboles con el mismo DAP pueden tener alturas muy diferentes y en consecuencia volúmenes muy diferentes. ¿Qué puedo hacer? Aplicar este modelo. Este modelo dice el volumen que voy a estimar es el DAP cuadrado multiplicado por la altura. Entonces no importa que no haya una buena correlación entre el DAP y la altura porque yo estoy teniendo en cuenta el DAP y estoy teniendo en cuenta la altura. Bien. ¿Está claro? ¿Hasta acá está claro? Sí. Bien. Sí, es lo que no contemplaba el punto anterior digamos. Exactamente. Bien. Siguiente. Dice el parámetro B fíjense que yo les mandé que acá faltaba ¿Sí? Acá dice A más B por DAP cuadrado por altura y acá faltó el B ¿Sí? ¿Lo vieron que se los aclaré en un mail? Sí, en un mensaje Sí, sí. Bien. Entonces acá debería decir B por DAP cuadrado por altura. Bien. Dice en el punto anterior en el modelo del punto anterior el parámetro B puede considerarse un factor de forma. Bueno, vamos a analizar eso. ¿Cuánto piensan que tendría que valer este parámetro A? Igual que en el caso anterior el parámetro A la ordenada al origen siempre tiende a cero ¿Por qué? Porque si DAP cuadrado por altura es cero el volumen del árbol debería ser cero así que este parámetro A siempre va a ser un valor muy chiquitito ¿Sí? ¿Está? 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 Sí, sí Bien Y si yo tengo volumen es igual a B por considero que A vale cero entonces me queda volumen es igual a B por DAP cuadrado por altura ¿Cuánto valdría B si lo despejo de ese modelo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el parámetro B? ¿El valor si lo despejo? ¿El valor del factor de forma? Me va a quedar B es igual al volumen del árbol B corta dividido DAP cuadrado por altura y si yo analizo ¿Qué es DAP cuadrado por altura? Es el volumen de un prisma de base cuadrada entonces voy a tener el volumen real del árbol dividido un cuerpo geométrico de referencia como era antes el cilindro ahora es un prisma o sea ese parámetro B es muy parecido a un factor de forma y por eso se dice que este modelo no se enrosquen mucho con lo que estamos diciendo pero es para que lo sepan se dice que en este modelo asume forma constante y el último punto ya lo vamos a analizar más adelante por el momento no se preocupen con esto es suficiente está cambiamos de guía si estuvo buena esa explicación gracias sentite más buenísimo bien vamos a la guía de repaso 3 ahora se las mando esto no se los había mandado es sobre crecimiento pienso que lo hacemos rápido hace ya dos horas que estamos bien vamos primer punto crecimiento es el aumento de cualquier variable relacionada con el tamaño puede ser altura puede ser DAP puede ser área basal puede ser volumen uno puede expresar el crecimiento del árbol en cualquiera de esas variables puede ser el peso también bien cualquier variable relacionada con el tamaño varía a lo largo del ciclo de vida del árbol siguiendo una curva sigmoidea ¿qué es una curva sigmoidea? crece más en la mitad de la vida sí una curva sigmoidea acá tenía para mostrarles denme un momentito de mí no sé por qué tardo tanto en cargarme bien ¿están viendo? sí se ve bien perfecto esto es una curva sigmoidea cualquier variable relacionada con el tamaño del árbol de estas que dijimos recién DAP altura volumen área cualquiera de ellas si uno analiza su trayectoria a lo largo de la edad del árbol va a describir una curva sigmoidea tiene un crecimiento lento al principio rápido en una etapa intermedia y luego tiende a cero es una etapa de madurez acá dice el senectur como si fuera viejo pero es una etapa de madurez del árbol bien estas son las etapas de crecimiento de cualquier variable que describe el tamaño del árbol si nos dan una pregunta como un ejercicio conviene vender este año conviene vender el año que viene la posibilidad que vos tenés es a través de un estudio biométrico saber en qué momento estás en esa curva si con un raleo lo podés mejorar ese tipo de cosas la respuesta se espera más o menos ese tipo de preguntas es para relacionar para qué sirve este tipo de mediciones pero son temas de silvicultura son temas que en silvicultura y tal vez en manejo forestal analizan debidamente acá eso tiene que ver con eso porque son muchas las variables que hay que tener en cuenta para saber cuándo se cosecha bueno bien ahora vienen algunos puntos relacionados con el significado de cada uno de estos incrementos incremento corriente anual es el que experimenta en un año pero que fue medido en un año ¿está claro eso? no es lo mismo que medir un periodo de 5 años y calcular el promedio anual no el corriente anual es el que se mide en un año ¿está? sí y el corriente de 5 años por ejemplo no no existe el corriente siempre se habla de corriente para el anual bueno y no lo dividís por nada o sea es lo que te da exactamente esto es el crecimiento que yo medí en un año bien cuando se hacen por ejemplo determinaciones del crecimiento con muestras de anillos de crecimiento siempre lo que yo veo en el anillo es el corriente anual ¿no? o corriente simplemente corriente bueno ahí sí porque yo tuve una confusión con eso gracias bien el periódico es para un periodo de tiempo puede ser 5 años 2 años 3 años 10 años y ese periódico si yo lo divido por el número de años me da el periódico anual que es un valor promedio ¿sí? es el valor promedio por año medido en ese intervalo no es el corriente vieron que en el ejercicio cuando ustedes sacaban el periódico anual les daba diferente a lo que era el corriente ¿sí? sí, sí bien porque el corriente está sujeto a condiciones específicas de cada año si fue bueno si fue malo si hubo una plaga sequía bien el incremento medio anual es el que tuvo como promedio en toda la vida o sea que es el DAP o lo que esté midiendo dividido la edad del árbol bueno crecimiento relativo creo que quedó claro en la ayuda lo que hago es dividir el incremento por el tamaño del árbol que puede ser el tamaño al inicio del periodo el tamaño al final del periodo o el promedio el promedio es Freisler a mí no me queda claro ¿puedes repetir un poco más el relativo? ¿para qué lo querés? ¿leíste la ayuda? no te recomiendo que leas la ayuda y me lo vuelvas a preguntar no, no sé bueno, listo lo hago así porque me parece que se mezcló con otras cosas y no sé si la tengo presente bueno, pero lo miro denme un segundito es que no la tengo acá hoy la mostró Manuel por eso no te preocupes entonces yo la encuentro la encuentro si no, pregunto está en el aula está en el aula virtual yo lo que tengo que hacer ahora bien terminemos es revisar un par de cositas de esa guía pero lo que tengo que revisar es de interés compuesto todo lo demás está claro está muy claro la guía si querés pegarle una mirada y volví a preguntármelo si yo la tuviera acá la mano te lo contestaría no, no te preocupes mejor así pero en términos generales si dos árboles crecen un centímetro ¿no? pero uno de los árboles tiene 10 centímetros de edad y el otro tiene 50 centímetros de edad uno creció un 10% y el otro creció un 2% ¿sí? bien bien llevar el incremento como relativo al tamaño del árbol tiene por objeto esa comparación no es lo mismo que crezca un centímetro un árbol que tiene 10 a que crezca un centímetro un árbol que tiene 50 sí ahí está claro bien entonces cuando se calcula ese porcentaje se puede tomar o el diámetro que tenía el árbol en el momento inicial o el diámetro que tenía el árbol en el momento final o el promedio de los dos dividido la edad ¿no? no 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 la edad no es el incremento dividido el tamaño del árbol ese tamaño puede ser el que tenía antes de crecer el que alcanzó después de crecer o el promedio de los dos ¿está? sí sí pero bien eso es un poco lo que expresa acá bien y para terminar dice ¿cómo se mide el crecimiento de un árbol? bueno hay dos dos formas o marco los árboles y los voy midiendo cada tanto puede que los mida año por año puede que los mida cada varios años eso se usa mucho mucho se llaman parcelas permanentes y la otra es que el árbol marque anillos de crecimiento y entonces tomo una muestra con barreno y tengo todos los datos y el último punto dice si uso anillos de crecimiento tengo que tener en cuenta que los diámetros que leo en la muestra son diámetros sin corteza y para convertirlos a con corteza tengo que usar un factor también eso era parte del ejercicio ¿no? el factor porque me parece que en una parte de la guía es de una manera y después de otra es con corteza arriba sin corteza abajo para que te dé un número más grande que uno y después multiplicás eso por el DAP sí bien no pasa nada si está definido al revés se puede justo lo dividís claro lo dividís en ese caso sí pero no lo usual es que uno tenga diámetros sin corteza provenientes de la muestra de anillos y los convierta en diámetros con corteza multiplicándolos por un factor que es mayor que uno bueno creo que terminamos profe yo te hago una pregunta que queda recontra súper colgada que viene de adelante adelante sí lo que sea me olvidé de escribir con crinómetro cuando voy a medir la altura tengo como datos me da el ángulo ya sea en sexagesimales o en porcentaje dependiente y la altura directamente no 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 por eso me me hizo ruido ah bien no tenés los ángulos la lectura superior y la lectura inferior en ángulos o porcentaje y la distancia largo sí acá esto iba con esto y eso continúa la pendiente si hay pendiente y la pendiente si hay pendiente sí Marcelo y en el examen nos dicen si hay porcentaje o grado perdón me parece que Daniela estaba sí sí es que solo me faltaba que eso con clinómetro o sea el alfa en sexagesimales o porcentaje eso que refiere al ángulo superior e inferior y además la distancia sí y con el elipsómetro Blume el ángulo a la punta y a la base pero que directamente te lo dan en altura sí el elipsómetro el elipsómetro requiere que vos te pares a una distancia fija que es la que tiene la escala sí podés elegir perdón perdón dale dale no 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 te escucho te escucho ah podés elegir entre dos o tres escalas una a los 20 metros otra a los 15 metros otra a los 25 pero el elipsómetro y el clinómetro son usan el mismo principio digamos no son nada muy diferente pero ellos hacen los cálculos mejor dicho el elipsómetro hace los cálculos sí me va a dar claro me va a dar lectura superior e inferior directamente en altura sí dada la distancia conocida perfecto gracias disculpa no no todo bien y como aclaró un compañero recién todo esto más la la pendiente la pendiente del terrero gracias sí 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 o sea que no no haber ejercicios de sacar la altura con con porcentaje por ejemplo o con con grados sí por qué no puede ser porque entonces nos dicen si es porcentaje o grado ¿no? sí sí por supuesto sí yo tengo una duda de por qué pasaban a radianes si después en los cálculos no se usa a radianes hay que pasarlo en la planilla de cálculo porque la planilla de cálculo usa las operaciones trigonométricas solo con los ángulos 100 radianes nada más que por eso si vos usás una calculadora y no haces falta está buenísimo gracias profe una pregunta con respecto al TP integrador a los valores de volumen que vos hallaste a mí me daba valores diferentes y yo te los marqué y te los mandé preguntándote bien perdón que no tenía la vista yo solo te quería mencionar eso que en algún momento si me podés dar una devolución de eso sí sí profe a mí también me dieron pero no me dio o sea no me dio muy alejado del volumen que te dio a vos o sea me dio parecido perdón ahora me está hablando Enzo ¿no es cierto? y antes Daniela ¿no? sí bien perfecto sí yo les contesto lo reviso buenísimo entonces hacemos un repaso de quienes están acá quienes van a rendir yo profe Daniela Daniela Lautaro sí Lautaro sí qué bueno el repaso porque da más confianza bueno buenísimo me alegro Enzo también Mauricio bien ¿quién más? yo también profe Malena Malena bien perfecto felicitas dijiste también bueno no importa después les pregunto bien por el grupo les voy a insistir hasta que hasta que me digan ¿te podemos mandar en el examen hecho en Excel? como quieran en Excel o lo hacen en papel y me mandan una foto como les resulte más cómodo bueno eso ahora que que preguntás está bueno les voy a decir por el grupo sí que lo pueden hacer en papel y mandar las fotos bueno ¿algo más? o ya estamos por mí estamos muchas gracias yo por mí estoy profe ¿alguien? ¿una pregunta? ¿algo? no se olvide de mandar la guía 3 profe sí el formato el parcial que va a ser algo así como ¿cómo sería? no van a ser tratar de no hacerlo muy largo algunas cosas para calcular otras para contestar pero nada alejado de todo lo que charlamos profe ¿es escrito o es con Excel? no lo pueden hacer como quieran en Excel o en papel y me mandan una foto una foto buena una foto buena Marcelo vos me vas a matar pero porque mi cerebro está confundido esto entonces si el arquero tira y le pegan el centro es exacto y si todas las flechas caen en ese lugar o sea cerca es preciso sí listo ya está eso es preciso y exacto y si todas caen juntas pero fuera del centro es preciso pero inexacto por ejemplo por ejemplo un una cinta métrica estirada las mediciones pueden ser cada vez que yo mido si yo repito una medición me va a dar siempre lo mismo o sea es preciso pero bueno no van a ser exactas exacto muy bien buenísimo bueno ahora les mando todo lo que les debo y cualquier cosa me escriben ¿por dónde la mandas? por mail dale buenísimo bueno bueno listo muchas gracias nos vemos suerte no no por nada chau gracias chau 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 chau